Hola jugonazos y jugonazas, bienvenidos a FIARNORGAMERTV, bienvenidos al anuncio del torneo, bueno ya estaba anunciado, pero bueno también esto es un poquito recordatorio, recordaros las reglas. El torneo del sábado, tercer torneo de 2018, Tormenta del Caos, que tendrá lugar el día 30 de junio, este mismo sábado, a las 4 de la tarde aquí en el canal, ya están abiertas desde la semana pasada las inscripciones. Y bien, vamos a hablar un poquito de la estructura del torneo para todos aquellos que hayáis llegado nuevos al canal y no la conozcáis, bien la estructura será de 4 a 8 rondas no eliminatorias en formato suizo a una sola batalla y posteriormente tendremos un top 4 o un top 8, Esto quiere decir que se enfrentarán los 4 mejores jugadores o los 8 mejores jugadores de la ronda suiza dependiendo de la participación del torneo, ¿vale? Cuanto más grande sea el torneo pues será o top 4 o top 8. Bien, ¿cómo funciona el formato suizo? Son unas rondas, como digo, no eliminatorias, es decir que vais a jugar esas 4 u 8 rondas, dependiendo de la participación serán 4 u 8 y jugaréis esas rondas. Y después de la clasificación general, de ahí se cogerán los 4 o los 8 jugadores mejores y se enfrentarán entre ellos. Bien, decir que lo importante de este torneo, para mí y para vosotros, es que vais a poder jugar muchas batallas, vais a poder jugar batallas contra distintos rivales y vais a disfrutar de una tarde, Básicamente va a ser una tarde disfrutando el torneo, no importa lo buenos o malos que seáis, mi intención es que disfrutéis a tope. Y por eso pues elijo el formato suizo porque creo que es donde más batallas vais a poder jugar y disfrutar. Bien, el torneo solo va a durar un día, como ya viene siendo habitual, empezamos a las 4 de la tarde, media horita por batalla y suele terminar sobre las 10 de la noche como mucho. Lo tienes que terminar sobre las 10 es que el torneo va a ser bastante concurrido. Bien, el jugador elegirá una facción a la hora de inscribirse al torneo y creará una lista de ejército en cada batalla. Aquí tenemos las limitaciones de ejército, ahora lo enseñaré. Nota, está totalmente prohibido buscar el empate en la ronda intencionadamente por uno o ambos jugadores. Las rondas con empate serán revisadas y en caso de empate intencionado, será eliminado el los jugadores implicados. Bien, si un jugador se desconecta de la batalla perderá automáticamente a menos que los ejércitos no hayan entrado en contacto. Para acreditar esto se deberá enviar una captura de pantalla, así como la repetición de la misma. La inscripción en el torneo será gratuita y están abiertas ya desde el 20 de junio y se cerrarán el viernes 29 de junio. Para irse a ver que mandan un correo a mi dirección de correo del canal, que la tenéis aquí. Y tendréis que indicarme la facción con la que jugaréis el torneo, nombre en Steam y captura de pantalla, demostrando que estáis suscritos al canal. Los premios del torneo van a abrir un vale de 20€ en Instant Gaming para el ganador del torneo, para comprarse lo que quiera. Y bueno, el ganador del torneo además obtendrá una plaza para el torneo anual Campeones de la Tormenta del Caos, que se celebrará en diciembre. Y os aviso que este va a ser un evento bastante especial que estoy preparando, así que estad atentos porque ya tenemos dos ganadores. Ya tenemos a MMM clasificado y al señor Monkaz. Y bueno, pues esperemos que de aquí saldrá el tercero, será un torneo para ocho jugadores. Así que bueno, os animo a todos que participéis y lo disfrutéis. Bien, nota, los premios no serán, como ya hemos dicho, en Betálico. Se entregarán al Spargel en Instant Gaming, ya que es donde más económicos son los juegos. Las plazas están limitadas a 100 participantes y bueno, aunque había puesto mínimo 20 participantes, no va a haber mínimo realmente. Esto se me ha colado. Y bueno, el torneo se habrá transmitido en YouTube, en GamerTV y además también lo retransmitiremos en el canal de Twitch, Cianor Poker & Gaming. Bien, pues estas son las bases y bueno, pues vamos a repasar un momentito la... A ver, eh... si se abre. Aquí lo tenemos. Aquí las reglas de ejército, las reglas de creación de ejército. Esto leedlo bien, está bastante... Tenedlo bien claro porque si las incumplís perderéis la partida automáticamente. Mínimo 500 modelos en el ejército, mínimo de 10 slots en el ejército, es decir, mínimo 10 unidades en total, incluidos héroes, como mínimo. La segunda de unidades de proyectil y artillería no podrá ser superior al 50% de unidades totales en el ejército. Los señores y héroes equipados con armas de proyectil también cuentan para este total. Solo podremos tener un señor y dos héroes como máximo en total. Y luego tendremos... las unidades están divididas en tres tipos de unidades. Unidades estándar, unidades medias y unidades grandes. Bien, las unidades estándar, solo podremos llevar cuatro unidades como máximo en el ejército iguales. Los regimientos de renombre están incluidos aunque su arma sea distinta como el caso de los orcos negros de renombre. Las variantes con escudo o con armadura cuentan como la misma unidad. Las variantes con equipamiento añadido como los mineros con cargas explosivas o las sombras con armas a dos manos cuentan también como la misma unidad. Las variantes con armas distintas cuentan como unidades distintas. Por ejemplo, los bárbaros del caos con armas de mano y escudo o los bárbaros del caos con lanzas o los bárbaros del caos con armas a dos manos cuentan como las tres comunidades distintas. Y las variantes de tipo de munición en las unidades de proyectil cuentan como la misma unidad. Bien, las unidades estándar son las dos unidades compuestas con más de 46 modelos en la unidad. Luego tenemos las unidades medias que serían las unidades entre 2 y 45 modelos. Aquí tenemos sobre todo muchísimas unidades de caballería, monstruos y demás. Solo podremos tener tres unidades iguales como máximo en el ejército y los regimientos de renombre estarían incluidos también en estas unidades. Las variantes de armas con o sin escudo, con o sin armadura, etc. cuentan como la misma unidad en este caso, ¿vale? Al contrario que las unidades estándar que no contaría como la misma unidad, aquí sí, por ejemplo, todos los minotauros contarían como la misma unidad independientemente del tipo de arma que tengan. Solo se podrá llevar un máximo de tres unidades de minotauros en el ejército, como acabo de decir, en el ejército, dependientemente de su armamento. Y bueno, pues esto se incluyen también los fímiles, incluyen también los subsaptis, etc. Los subsaptis incluidos que vayan con o sin proyectil también se consideran la misma unidad. Las unidades de caballería valoradora están limitadas a un máximo de tres por ejército y las unidades de artillería están limitadas también a tres unidades por ejército. Bien, unidades grandes de un solo modelo, que son pues todos los, generalmente suelen ser monstruos, carros como el Sagrario o Mortis y demás. Solo podremos llevar tres unidades como máximo en el ejército y de ellas solo podrán ser dos unidades iguales. Con una excepción de que hay algunas super unidades, unas unidades que son más poderosas, que solo podremos llevar una en total en el ejército. Y podremos llevar además otras dos más, pero como mucho esas unidades solo se podrán llevar una. Además, para todas las unidades grandes, todas las monturas de los personajes cuentan como una unidad de ese mismo tipo. Como por ejemplo, los paladines del caos montados en mantícoras, solo podrá llevarse otra mantícora más en el ejército. Y bueno, los señores monstruosos cuentan como el tipo de unidad que son, es decir, Colec contaría como un Sagot. Las monturas de ciertos personajes cuentan como unidades de ese mismo tipo. Por ejemplo, si llevamos a Malekith montado en dragón negro, no podremos llevar otro dragón negro en el ejército. El tanque a vapor, la Luminarka, Sagrario Mortis, Mamut de Guerras, Dragón Estelar, Festecavón, Pellejo Duro, Dragón Negro, Aragnarok y Necroesfinge. Todos estos serían super unidades y solo podríamos llevar una de ellas en total en el ejército. Y luego, como ya hemos comentado, además no están permitidos usar estrategias para ganar al rival evitando el combate, tanto huyendo con hostigadores o caballerías de cobertad y reptiles durante toda la partida, usando ejércitos atrincherados en el borde del mapa con la intención de hacer huir a las unidades del rival sin dar la oportunidad de combatir. Está prohibido buscar un empate intencionado en una batalla. Bien, pues aquí tenéis las bases. Ya os digo, ya tenéis la opción de apuntaros. Tenéis hasta este mismo viernes, hasta la noche, para poder apuntaros. El sábado publicaré la lista de participantes y empezaremos a las 4 de la tarde. También os añadiré que os mandaré un correo con el Discord del canal, donde podréis estar informados sobre cualquier posible cambio en la organización o algo, cualquier cosilla que haya, todo lo informaré principalmente por Discord. Así es que chicos, os animo a participar y a disfrutar en el torneo. Ya os digo que es una gran oportunidad para que disfrutéis una tarde de nuestra pasión, de este Total War Warhammer y conozcáis además nuevos jugadores. Así es que chicos, nos vemos el próximo sábado en el torneo. Un saludo y portados bien.